Hola, hola mis tesoros familia olfativa del canal. Muchísimas gracias por estar ahí hoy. Ya les había prometido para este jueves, o sea hoy, estos de favoritos de categoría diseñador. Perfumes que en estos momentos me matan, que están en boga, que son los que están bateando duro. Bueno, decirles también que el pasado lunes compartimos los nichos, 10 perfumes nicho. Los voy a dejar por aquí flotando, no sin antes decirles que no se vayan, que no me dejen sola. Vamos a sacar estos 10 de diseñador en orden aleatorio. Empecemos ya de inmediato, vamos al grano. El número 1 es el Wanted Girl de la Casa Azaro. Este perfume, yo no sé por qué yo no lo había descubierto antes, es una belleza. Y apretar el gatillo aquí, esto es un placer para mí. Yo no sé si yo fui vaquera en mi otra vida, pero a mí me encanta este gatillo. Y es muy bonachón, esto no le hace daño a nadie. Es un perfume muy dulzón, así como acaramelado. Lleva dulce de leche, esto lleva flores blancas, lleva datura, que es una flor muy rica y particular. Tú le sientes ese toque de datura a la fragancia. También lleva pimienta rosa, flor de azahar, lleva tonka y vetiver, que creo que es vetiver de Haití. Miren, tengo la tentación de hacer otra vez chac chac con este atomizador tan chulo. Este frasco me encanta y la fragancia ni se diga. Vamos a continuar, que faltan varias delicias. Aquí tenemos uno de la casa Jimmy Choo y no es el I Want You. A ese le vamos a dar una pausa, aunque es un mega favorito. Tenemos el Illicit y este yo lo descubrí un día buscando fragancias. Ustedes saben, navegando a lo loco en Fragrantica. Y yo vi las notas y lo compré, lo compré a ciegas. Yo no había probado esta delicia. Señores, qué perfume tan rico. Es como meloso, diría yo, que lleva un toque de miel. También es floral. No se crean que es demasiado dulzón empalagoso. Aquí tenemos notas de ámbar, caramelo, jengibre, que le da un toque muy nivelador. Y como digo, lleva flores blancas. Creo que jazmín, flor de azahar y lleva miel. Pero lo curioso es que no es tan dulce como tú te esperas. Me gusta mucho. Esta es una fragancia que yo voy a gastar rápidamente. Es relativamente nueva en mi colección. Pero hay que reaplicar. Eso es lo malo de este perfume. Con los Jimmy Choo siempre me ha ido bien. Toda la vida. Pero con este, tengo que reaplicar a las 4 horas más o menos. Vamos a sacar ahora, por aquí tengo los papelitos. Discúlpenme. Yo necesito mis chuletas o mis chivos. Y bueno, tenemos en el número 3 el Dior Addict. Qué vainilla tan rica. Es una vainilla bourbon. Esto te hace sentir como que tú estás en un plato y te están sirviendo. Tú eres el postre en esta ocasión. Lleva hojas de mandarina este perfume. Lleva flor del naranjo, me parece que es. Pero es una fragancia que está muy bien nivelada con todo lo que lleva. Tenemos por aquí un jazmín zambac. Muy rico. Y como digo, el perfume no tendrá muchos componentes. Pero tú sientes como que aquí se envuelve algo más. Está muy bien trabajado. Esta es la versión del 2014. Por si acaso ya pueden ver que los detalles son emplateados. Y es un perfume que a mí siempre me ha gustado y me gustará. Es un must have en mi colección. Es un fijo vitalicio sempiterno. Dior Addict 2014. ¿Quién más es fan? Me lo dejan saber aquí debajo en los comentarios. Y vamos a seguir. Que esto se pone cada vez mejor. El número 4 de hoy es de la casa canadiense de moda. The Squared 2. Este es el Want Pink Ginger. Qué fragancia tan espectacular. Yo compré esto a Cierras basado en las notas. Y digo, ¡qué palo di! No me equivoqué aquí en nada. Porque todo me gusta de este perfume. Ginger. Jengibre. Lleva también pimienta rosa. Esto lleva un toque riquísimo floral con heliotropo. Que ya saben que es de mis flores favoritas absolutas. Lleva absoluto de vainilla. Valga la redundancia. Neroli. Y lleva una fruta que se llama mangostán. Que no se confundan que no es una variante de mango. Aquí tenemos un fruto que es, yo diría, raro. Es exótico. Viene del árbol que lleva el mismo nombre, mangostán. Y tiene el olor. Un poquito así como la frambuesa. Es ácido. Es maravilloso este compendio de notas. Este consorcio. Vayan a verlo. Seguramente que en los Estados Unidos es muy fácil de conseguir. A mí me habló de esta marca una chica por Instagram que vive en Argentina. Disculpa, cariño, que no me acuerdo de tu nombre. Ya yo estoy. Ya yo estoy. Que los cables se me cruzan. Pero te agradezco mucho porque gracias a ti pude encontrar esta joya. Hay otro que se llama Want. Que tiene la tapa como en color beige. Esta es la rosada. Y parece un chicle gigante. Me encanta. Este perfume es riquísimo. Creado por el maestro, amigo, imaginario. Aurelian Guichard, el Papa Upa, el Mayimbe. ¿Cómo le decimos? El jefe de Matier Premier de la casa. Nicho Matier Premier. Aurelian Guichard. Bueno, un perfumista 100% apellido mini. Valga la cuña. El número 5 de hoy es el Guerlain Black Perfecto. De la línea El Vestidito Negro. Decirles que esta es una fragancia muy antigua en mi colección. Yo la tenía como dormida, hibernando. Pero digo, pero ven acá. Estamos en invierno. Es el momento del Black Perfecto. También en otoño me gusta mucho. Este perfume lleva una nota de cereza muy sensual. Con tonka, lleva cuero, lleva almendra. Aquí pueden ver el frasco. El cuero que lleva esta fragancia para mí no es nada molesto. No es perturbador. No te creas que es un cuero súper incómodo. Bueno, probando es que se sabe. Yo no te recomiendo nunca comprar un perfume con cuero a ciegas. Porque uno nunca sabe cómo se va a desarrollar esta nota en cada individuo. De manera muy particular. Pero este perfume a mí me encanta. Tiene una fuerza increíble. Y es así como almendrado, frutal. Yo lo tengo mucho cariño. ¡Ay, demasiado! Vamos a continuar ahora con el número 6 de hoy. Que pertenece a Sara y a su línea de Vibrant Cities o Ciudades Vibrantes. En colaboración con nuestra amiga, también platónica, Jo Malone. Bueno, ¿qué decirles? Este es un perfume que se conoce como Fashionably London. No, no es el de Dubai. ¿Qué pensaban? ¿Qué iba a sacar el de Dubai? Miren, yo les voy a decir una cosa. Haciendo un paréntesis. Rápidamente. A mí no me gusta mucho sacar las fragancias de Sara. Porque la gran mayoría, que no son con Jo Malone, quiero decir. Tienen una característica. Y es que son muy aguadas. Duran una hora máximo. Pero las que son con Jo Malone, definitivamente a esas sí que yo les saco su platito. Su comidita aparte. Porque es que son buenísimas y huelen a muchísima calidad. A concentración de ingredientes. Aquí, según Fragrántica, se registran notas de rosa, de bergamota y de almizcle. Yo creo que no nos están contando todo. Porque aquí faltan cositas. No te sé decir. Pero yo siento aquí como, ay, más frutas quizás. No sé. Un lichi podría ser. Pero les voy a decir algo. Esta es una joyita de las que lanzaron ahora con Jo Malone y las ciudades. Me gusta Dubai. Me gusta Shanghai. Me gusta Seúl. Pero esta, oh, es de las mejores. Son como unas rosas confitadas. Yo diría que almizcladas en su justa medida y frutales. Un poquito cítricas. Bellísima esta fragancia. Me va a pasar 10 minutos hablando solamente de ella. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Pero te recomiendo mirar esta línea de Zara. Tenemos reseña en el canal. Así que vamos a proseguir. Que nos faltan varias. Por aquí tenemos en el número 7 de la Casa Bulgari y su línea espléndida. El Tuberose Mystique. Este es un perfume que, como bien lo indica su nombre, lleva tuberosa o nardo. Entonces, mucha gente se puede confundir y pensar que son unos nardos muy verdes, muy punzantes, estilo chicle también o muy frutales. En este caso, son muy misteriosos. Son explosivos, sensuales. Este perfume es fantástico. Siempre me ha enamorado. Tenemos reseña individual de él en el canal. Lleva davana. Lleva grosellas negras. Esos nardos tan ricos. Combinados con mirra. Por el lado especiado. Es muy interesante esta mezcla porque también lleva absoluto de vainilla de fondo. Entonces, todo como que se conjuga aquí de una manera celestial. Es divina esta mezcla de la Casa Bulgari. Yo sé que están retirando muchos de estos perfumes. El de Jasmine no aparece. Bueno, hay muchos que ya no se encuentran. Este yo lo conservo en mi colección. ¿Quieren saber cómo? Como una reliquia. Porque es un tremendo perfumazo. Y esto es categoría high class. Alta alcurnia. Yo diría que esto parece nicho. Bueno, vamos a proseguir que me estoy apasionando ya demasiado. Y tenemos que concluir con el video de hoy diciéndoles que ya llegamos al top 3. Al último top 3. Y aquí voy a sacar este perfume de la Casa Kenzo que se conoce como Kenzo World o de Parfum. Tenemos el Power que me fascina. Pero ahora mismo yo estoy con este por las mañanas. Porque esto es un baño. Que hay una mezcla como de flores tan hermosas. Muchas flores. Entonces, hay algo también como frutal. Y son frutas rojas. Imagínense. Y de fondo tenemos quizás algo como empolvado. Podría ser ambroxan. No sé. Pero es un perfume que lleva un toque de jazmín egipcio y de peonía. Que es una de mis flores favoritas. De las más tolerables, diría yo, en el mercado. Entonces, este perfume es un sueño. Hay una versión que es intensa. Pero a mí me gusta más esta. A pesar de que dura menos. Como digo, es ideal esta fragancia para tú levantarte con el pie derecho. Por la mañana. Independientemente de si te bañas o no. Eso no le importa a nadie. ¿Verdad? Eso solamente te incumbe a ti. Pero perfúmate con este. Y ya me vas a contar cómo te va. A mí me da una inyección de energía. Es como un booster anímico. El Canceled World. Oh, de Parfum. Vamos ahora al número 9. Que es de la casa Sadiq. ¿Eh, Voltaire? Ah, ah. Vamos a ver. Pensaban que iba a sacar el blanco. El This is Her. No. Aquí tenemos el This is Love. Y es precisamente eso. Esta fragancia. Es amor. Puro y verdadero. Este perfume, miren. Cuando salió. Yo fui a probarlo. Y yo me quedé como con una segunda intención. Como, ¿lo compro o no lo compro? Tengo que olerlo de nuevo. Y me olvidé de él. Pero ya luego volví a encontrarme con él. Es como cuando tú te encuentras con un viejo amor. Y tú dices, wow, qué maravilla. Ay, lo que pudo haber sido y no fue. No, mentira. No me arrepiento de nada. Pero quiero decirles que es un bellísimo aroma. Que lleva una nota muy contundente de sándalo. Yo lo siento el sándalo con el jengibre. Un aire así como de violeta. Muy suave. No es una violeta demasiado atalcada. Y también tenemos, por supuesto, una rica vainilla. Que le da un toque bastante dulzón a la fragancia. Muy cómoda. Es divina. Hay gente que se queja de la duración. En mí, pues, he logrado que me dure como seis horas. Pero también hay que rociar. Hay que atomizar, chac, chac, en la ropa. Recuerden esto para sacarle el mejor partido a esta fragancia. Que la casa Sadiq et Voltaire no es tan económica. Tienen los huevos un poco pesados. Quieren ser nicho. Bueno, nada. Sadiq et Voltaire, This is Love. Me fascina por ese toque que tiene amaderado, floral, avainillado y picante, picante de jengibre. Bueno, y aquí llegamos ya al último de hoy, que es de la casa Hermes. Y es un perfume que mucha gente piensa que es de hombre, porque el frasco es azul. Quien dijo, esto es para todos. Es el L'Homme de Merveille. Decirles que me disculpen, que la pronunciación no es perfecta. Hacemos lo que podemos. No le pidan limones al Peral, ni viceversa. Bueno, este es un perfume que lleva una riquísima nota de incienso. También de fondo tú sientes como el abatonca y lleva té, té negro me parece. Pero a mí, no sé, a veces me huele como si llevara algo cítrico, una naranja confitada. El incienso es muy apreciable, pero ya digo que es un incienso que a mí me sale cítrico. Tiene muy buena estela y me dura bastante. En la ropa, el doble es muy buena fragancia y es para todo el que disfrute en su vida de un buen incienso. ¡Qué cosa tan rica! Orgasmo nasal, Mardi Gras, fuegos artificiales con esta fragancia desde el primer día. Bueno, y ya llegamos a los 10 de hoy. Iba a sacar, no lo niego, iba a sacar este, el Burberry Hair Intense. Pero dije no, lo voy a dejar porque lo tengo quemado en el canal. A mí me encanta esto, señores. Esto me fascina, del Maestro Courchamp. Son frutos, aquí yo siento como una cerecita. ¡Qué cosa tan bella! ¡Ay, qué cosa tan divina! No, no, no. Esto es adictivo. Tenemos reseña de esta fragancia del Maestro Francis Courchamp, por cierto, para la casa Burberry. Y aquí vamos a concluir, mis amores. He hablado demasiado hoy. Miren eso. Dedito arriba. Si te gustó este compendio del día de hoy, compártelo con alguien a quien pueda interesar. Suscríbete si llegaste hoy y no me conocías. Te caí bien. Gracias por tu apoyo. Y nos vemos el próximo sábado para otro tema. Voy a sacar una parte de mi colección de perfumes y los espero por aquí. Gracias de antemano. Un beso enorme y muchas bendiciones. Ante todo, salud. Hasta pronto. Como digo, si Dios quiere.